Hola, ya hemos lidiado dos corridas seguidas, algo que parece un milagro. La normalidad no ha vuelto todavía, pero sí hemos vuelto a la actividad, que es una forma de empezar el movimiento. Yo creo que la normalidad este año no se va a poder alcanzar. De hecho ya se han perdido muchas ferias importantes. Se ha perdido San Isidro, Sevilla, Valencia, Castellón. Aunque se están intentando recuperar fechas, pero ya no es lo mismo. Incluso en estos momentos lo poco o mucho que se ha dado ha sido con aforos reducidos, de tal forma que la normalidad no existe. Pero hemos empezado a la actividad lidiando una corrida en Madrid el sábado 26 y otra corrida en Burgos el domingo 27. El balance ha sido positivo. La verdad es que en Madrid han salido dos grandes toros, cuarto y quinto, cada uno en su estilo. Uno con mucha transmisión y el otro con una calidad tremenda. Hay que felicitar a los dos matadores, tanto Manuel Escribano rayó a una gran altura, como Sergio Serrano. Y hay que darle un abrazo muy fuerte a Jiménez Fortes, que tuvo el gesto y la honradez de lidiar el sexto toro, y el suyo y el primero, el primero suyo, el tercero de la tarde, con los ligamentos cruzados rotos. Prácticamente nadie nos dimos cuenta, salvo porque se cayó. Se cayó en un par de ocasiones porque es normal. Cuando se tiene la rodilla dañada, pues no se tiene estabilidad. Y luego en cuanto a en Burgos, pues también fue una corrida muy interesante, muy variada. Estuvieron muy bien, tanto Morenito a la altura, tanto Morenito de Aranda como Rubén Pinar. Una pena que fallaran espadas porque podrían haber cortado mucho más trofeos. Ya digo que la temporada está en marcha. Hay peticiones de más corridas de toros. No se puede todavía decir las fechas, ni se pueden decir las plazas. Se concretarán próximamente esas plazas. De hecho, va a haber presentaciones esta semana, que no quiero desvelar hasta que la empresa lo haga público. Y nada más. Deciros que hay que seguir peleando, que hay que seguir manteniendo las precauciones. Que esto todavía no se ha acabado. Que es recomendable, a pesar de todo, utilizar las mascarillas en lugares públicos. O por lo menos yo así lo hago, lo recomiendo. Y además así lo hago, las utilizo. Y esperemos que sigan empezando a dar corridas las distintas plazas de toros. Para ver si al próximo año podemos volver a la normalidad, que es lo que todos deseamos.